¡Suscríbete al canal! Para formar una empresa, se ocupa mucha cabeza y tener la inteligencia Contar con un gran respaldo, estar bien relacionado y que salgan bien las cuentas Mi estructura es muy sólida, pues tengo varios pilares que no me dejan abajo Algunos son de pelea y también hay financieros, les presento a mis muchachos Mucho gusto soy el cabillo para el licenciado, siempre estaré al llamazo Piensan que no soy de guerra, mi llamar es por ahí, piensan todo lo contrario La confianza la he ganado, el tiempo la he reforzado y cumplo con mi trabajo Para algunos ingenieros, para el antropasor y el pollo y al millón con don Damaso Si se trata de trabajar y que salgan bien las cosas, para eso soy un buenazo Con un fracé que calle en mis caras, que caliente lo destrozo, pa' la clica soy el oso Máxima seguridad, le brindo al licenciado, eso ya está reafirmado Si hay que limpiar un lugar o alguien eliminar, el tigre me han apodado El destino me ha marcado, ser hijo del licenciado, unos me dicen el rayo Uno que otro vinilín, también llevo bien las riendas, con hecho lo he demostrado Ya sea en la capital o en la zona dorada, les brindamos el resguardo Si lo ocupa el vinilín, o también para el señor, fuerzas especiales Damaso Me voy sin antes de seguir, quiero mandar un saludo, para mi compadre Chapo Es maquito de estatura, y es el señor de la sierra, se los dice licenciado Claro que sí, complaciendo dice, aguas viejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video